Oh Dios altísimo El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El que quiera y tenga sed Que venga y beba El que quiera y tenga sed Que venga y beba El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi corazón El agua del Señor Jesús Bautizanos Señor con tu santo espíritu Ilumina Señor nuestra vida Con la luz del Espíritu El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El que quiera y tenga sed Que venga y beba El que quiera y tenga sed Que venga y beba El agua del Señor Jesús El agua del Señor Jesús El agua del Señor sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua sanó mi enfermedad Y por qué nueva criatura somos Somos bautizados Por el agua del Espíritu Santo Y es el poder del Espíritu Santo El agua del Señor Jesús 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 Gracias.